La presentación del SOS ¡Eeeeh! ¡Asesino! El aire lo hace livialito ahora, eh Chini lo tocó y vuela en el aire Mira, roja ¡Saca, saca, saca! ¡Jata, jata! ¡Ata! ¡Jale! ¡Jale! ¿Dónde fuiste? ¿Dónde carajo iba? Yo pensé que era igual Yo sé, porque salió para la mierda el boludo ¡Qué malo el arjero, la puta! Se movieron el arco, dijo ¡Messi! Cortita y al pie para Paredes, tenía que pegar ¡Paredes! ¡Eeeeh! Muy bien, muy bien, que la pelota es livianista hoy ¡Se va a cerrar el pelotazo! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Parece que está en el mercado central, ojo ¡Julia West! La meta hacia adentro, Messi se desprendió de Poi ¡Paredes! ¡Píguen ustedes, Leandro! ¡Paredes! ¡Paredes! ¡Saca la pared! Muy bien, así, este tiene que patear mucho ¡Patear fuerte! El saludo dio Papu Gómez Correa y Alario ¡Poneme al Papu! ¡Chacá la mierda a todos estos pendejos de mierda que se cansan enseguida! El Papu tiene 10 pulmones ¡P***, loco! Mirá el Pupi, saliste y jugó hasta los 42 ¡Me lito! Con el Pupi no pasaba esto ¡Este hijo de puta sabía, Leandro! ¡Panto cae una en el área, este se la pone! ¡Patea a Messi el tiro libre para la Argentina! ¡Patea a Messi el tiro libre, aunque sea algo, la toca un poco! Mirá, va a pedir, ¿viste? No la pide, no la pide... No, no la pide, 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 no la pide... ¡P***, Messi! ¡Pacero cuando ganado 2 a 0! ¡Parede, paredes al arco, parede! ¡No! ¡Hijo de puta, sabías que le iba a romper el arco, hijo de puta! ¡Le va a romper el arco, en serio, eh! ¡Ahora le empatamos! ¡Ahora que termine el primer tiempo, le empatamos! ¡Dale! ¡Se están despertando los cuileados! ¡Tagnes Fico que libre el segundo palo, va para Messi! ¡Ay, ay, ay! ¡O Campos libre, viene para Campos! ¡Avis para Lautaro! ¡A ver Lautaro, un ganchi, peguele! ¡Lautaro, un ganchi, peguele! ¡Viene Lautaro, de surga! ¡Ah, no pasó! ¡Gol! ¡Vamos, carajo! ¡De pedo, pero gol! Te dije que antes termine el primer... ¡Qué rebote! ¡Cómo la peleó el hijo de puta, pero la llevó mal a la pelota! ¡Bien, Lautaro! ¡Pusiste la patita! ¿Viste que hay que poner las patas a veces? ¡Vamos, vamos, que ya lo tenemos! ¡Vamos, que ya lo tenemos! ¡Qué mierda lo vamos a ver! ¡Allí va a correr! ¡Qué libertad! ¡No, vamos! ¡Qué pecho! Recién entraste, ya andás siendo cagada, pelotudo de mierda, no sepa qué mierda, no sepa qué carajo te puse. ¡Aparece en escena Palacio, désela ahora Lautaro! ¡Fenomenal Palacio! ¡Es el gol argentino! ¡Ay, Lautaro! ¡Queréslo! ¡Con qué le pegaste, la concha de tu madre! ¡Con qué le pegaste! ¡Qué! ¿Te contagiaste del otro pelotudo? ¡Qué carajo tuyo! ¡Bien, ahí, ahí! ¡Con Lautaro, peguele que está el gol! ¡Lautaro! ¡Qué pelota que te sacaron! ¡Qué gol argentino de Messi! ¡Con eso iba a borrar todas las cagadas de Italia! ¡No, igual metió el gol! Messi, se viene el rey. ¡Va Messi! ¡Está adelantado! ¡Le quedó para el gol ahora a Joaquín Correa al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, carajo, corredita! ¡Tenía que darte una! ¡Venga, sí! ¡No se la tienen! ¡No se la tienen que morfar! ¡Tienen que jugarnos la pelota! ¡Entre compañeras! ¡No digo, Lautaro! ¡Este jugatista quiere hacer un gol! ¡Está cansado el tigre! ¡Mete el negro en el culo! ¡Se va a ser como el rato! ¡Dati! ¡Qué gol tigre! ¡Presiona a Tegrafe! ¡Ey! ¡Otra vez, Ese negro! ¡Echalo a David! ¡Ena piña! ¡Ya está! ¡Una, dos, tres, cuantas veces! ¡Golfi! ¡Ahora está molesto! ¡Este uno! ¡Este uno! ¡Este uno! ¡Este uno! ¡Este uno! ¡Este uno! ¡Va a Qatar, Argentina! ¡Hala, ¿hasta dónde? ¡Señores y señores! ¡Señores y señores! ¡Voy a remate!